el Wendy, Wendy Guevara, que resulta que Wendy Guevara, oye, no para de estar en el escándalo, porque pues otra vez cancelaron una presentación de ella y parece que tiene que ver con la venta de boletos y no a la alza, sino a la baja. Era una presentación que iba a tener con las perdidas en Toluca y pues han cancelado la función que iban a dar. Ahora, déjate cuento, me dieron más detalles de lo que pasó en Juárez, de lo que sucedió el jueves pasado cuando se presentaron aquí las perdidas. Oye, primero que nada, vi en un podcast que estaban diciendo que el representante, que no sé quién sea el representante de Wendy Guevara, que huele muy feo. Se lo juro, lo dijeron en un podcast el representante. No, de hecho, de ellas me dijeron que huelen delicioso, que traen muy buen perfume y que huelen muy rico y realmente se esmeran mucho en su presentación, ¿no? Pero en el caso de Zoom Manager, estaba, eso lo vi en un podcast, ¿eh? Yo ni siquiera... No será Sergio Andrade, ya ves que decía que olía feo. Ándale, pues que el manager olía espantoso, que la gente que estaba ahí acerca en el teatro, de verdad estaban muy sacados de onda de esos olores. Eso dijeron en ese podcast. Bueno, sumado a lo que dijeron ahí, estaba viendo que... Bueno, yo... ¿Te acuerdas que yo te platiqué cuando ese día se me hacía tan raro que yo la estaba viendo en un en vivo a las ocho y media de la noche? Y a esa hora la estaba viendo en un en vivo en su hotel. Ajá. Es cuando estaba empezando el show, ¿no? Se tendría que estar empezando, ¿no? Que empezó a las 10. Hora y media de retraso. Entonces, la narración de la influencer que lo hace, dice, a ver, o sea, si fuera en un antro, ah, ok. Todo el mundo está tomando. Se entiende un poco, ¿no? Que es la variedad del día. Pero en un teatro es muy distinto porque en un teatro los horarios son muy precisos. Máximo 20 minutos de retraso y ya se me hace mucho. Entonces, la gente estaba como muy sacada de onda. Bueno, finalmente empezó a las 10. Empezaron con... Ni siquiera empiezan con Wendy. Empiezan con otra de las perdidas. Luego va Kimberly. Sí, ¿verdad? Kimberly es la más preciosa, ¿no? Sí. Y al final va Wendy. Y luego también estaban muy sacados de onda porque cuando tú vas a un show de drags, pues regularmente en los bares lo que se estila es que les des dinero. Ah, sí, billetes. Ajá. Pues porque finalmente este no estás pagando por el show, estás pagando solamente el cover por entrar al lugar, que no es lo mismo. Y estás hablando de 50, 100 pesos. Pero acá el boleto era muy caro y entonces estaban muy sacados de onda que Wendy les pedía dinero. En serio. Ajá. Entonces estaban todos así de... O sea, les quería que le aventaran dinero al público. A ella, pues. A ella, sí. Pues si no estaba en el antro. Ajá. Entonces todos estaban así de que ¿cómo? O sea, llegas tarde. Acá en Estados Unidos le ponen un dólar. Llegas tarde hora y media. Y todavía quieres billete. Ajá. Aparte que el boleto no costó nada barato. El boleto era caro. El boleto era de mil pesos. Y era en un teatro. Ajá. Entonces la gente estaba muy sacadona de onda. Sentían que aparte como que el show no se prestaba mucho para el lugar. O sea, como que un teatro no es el escenario de ellas porque hacen playback. O sea, digamos que el escenario les queda muy grande. Hay que decirlo. O sea, les queda muy grande. Fíjate, en ese teatro en el que se presentaron aquí, pues ha habido leyendas desde López Tarso. Silvia Pinal. Silvia Pinal. Ellos se han presentado en ese teatro. No, pues en todos los teatros del país. Ahí han ido los grandes, no nada más aquí. Ese teatro, fíjate, lo inauguró en su momento porque era la mejor amiga del que lleva el nombre, el teatro de Víctor Hugo Rascón. Este, Laura Zapata. Laura Zapata. Laura Zapata con una obra intensísima que era la de su secuestro. Ella inauguró ese teatro y de ahí se han presentado orquestas. O sea, estamos hablando de un lugar de verdad que además la estructura y todo es un teatro. Es hermoso. Entonces es que el show que traen yo supongo que es como para antro, ¿no? Sí. O igual a lo mejor gratis en el Teatro del Pueblo. Ah, pues sí, gratis. De como se está presentando en algunas ferias. Porque es gratis, ¿no? Entonces ahí ya gratis, ok, pues a lo mejor sí le das dinero. Pero acá habías pagado un boleto muy caro. Fue una cosa muy rara. Quedaron muy desilusionados porque además se dice... Sí. Aparte de todo lo que les pagaron, porque seguramente les pagaron un buen... Espérate, ahí va más. Piden dinero. Espérate, ahí va más. Ok. Vendieron meet and grits. Ajá. Vendieron pulseras, ¿no? Para que se pudieran tomar una foto con ellas. Se fueron de malas y no se tomaron las fotos. Ay, cobraron el meet and grit. Ajá. Órale. Y se fueron. Ok. No se tomaron las fotos. ¿Por qué andaban de malas? Porque no les dieron dinero. ¿Quién sabe? ¿Andaban de malas? Capaz que querían. O por el manager que olía mal. Y se fueron. Ah, y luego que también estaban bien sacados de onda, que de repente... ¿Haz de cuenta que están en...? Sacados de onda te refieres al público, ¿no? El público. El público estaba bien sacado de onda, que estaban viendo el show y de repente Wendy, que dicen que interactúa muy poco con la gente, empezó de repente a tomarse fotos. Entonces empezaron... Selfies. Ajá. O sea, interrumpieron el show para tomarse unas cinco o seis fotos. Órale. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Eso lo hacen en las obras al final, ¿no? Y con el público. Ajá, al final. A ver, a ver, foto, foto, y ya se ponen todos. Al final. Pero al final, cuando ya se acabó. Una cosa muy rara que no entendieron, que no dejó a mucha gente satisfecha. Pues qué mal para ellas, ¿no? Porque es el boca a boca. Vuelven a venir y ya no la recomiendan. Pues es que hay que decirlo. Yo siento que es producto solamente de este show, este show hecho en teatros y esta gira tan grande. Oportunista. Sí, es un show que se hizo a raíz de su éxito en la casa. Claro. ¿No? Pero bueno, ahora, déjate cuento más cosas. No, 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 cállate que lo que vamos a comentar, esto está muy fuerte. A ver, Wendy Guevara va al podcast de Adrián Marcelo. Así. Que te tienes que fumar un porrito ahí o soportar que él se lo fume en frente de ti. Porque de eso va el programa. ¿Ok? Así se llama. Un porro con Adrián Marcelo. Ok. Y entonces, pues, ella no fumó. Este, se lo aventaba el humo a este hombre. Pero ella no fumó. Total que ahí contó. Ah, que, híjole. Resulta que se dieron cuenta los integrantes de la Casa de los Famosos que cuando entraban al baño, los vigilaban. ¿En serio? Cuando entraban a hacer sus necesidades básicas. Ah, caray. Wendy Guevara cuenta. Siempre se ha dicho, ¿no? También en otros realities que en los baños los vigilan. Y ya se había platicado que Poncho tenía esa sospecha, ¿no? Y que habían recibido un comentario de alguien de la producción, ¿no? De que, ah, soy yo el que los ve cuando en... O sea, se supone que la cámara es una regla, y eso se ha anunciado siempre, que la cámara del baño solo se va a encender cuando sean más de una persona. Sí, que no entren a hacer sus necesidades. Exacto, que entraron a otra cosa. Es cuando sí se va a encender la cámara. Sí. Pero se supone que para que ellos entren a hacer sus necesidades no se debe de prender. Pues bueno, dice Wendy que el que se robó, se robó este... Ya ves que Poncho de Nigris rompe las reglas cada dos segundos. Dentro de la casa, pues rompe las reglas siempre. Pues que se robó un papeador. Estos que son como simuladores de tabaco. ¿Ok? Sí. Se lo, este... Se lo robó y de repente le daba algunas fumaditas en el baño. ¿Se lo robó de dónde? No, no especificó. No especificó de dónde se lo robó. Total que se lo roba y cuando está en el baño le dice la jefa, Poncho, dame lo que tienes. Ay, entonces como supo. Entonces los vigilaban cuando hacían pipí, popó. Órale. Se me hace muy fuerte Jesús, fíjate que a mí me parece que esta declaración siento yo que es de las más rudas que podemos estar escuchando. Es una inversión a la privacidad. A la integridad del ser humano. A la privacidad y a la integridad y a todo. ¿Dónde está la integridad del participante? Ah, porque le preguntaban a... El baño es lo más privado que tenemos. Le preguntaban a Wendy que si hubiera dado... Si hubiera dado placer. Y dijo no, porque cuando pasó esto con Poncho, pues nos dimos cuenta que nos vigilaban. Ajá. Entonces yo no iba a correr el riesgo de que si me estuvieran viendo. Un videíto ahí de la Wendy. Exactamente. Eso era lo que le preocupaba. Fíjate, llegaron a este grado de tener esta desconfianza y están... O sea, a mí me parece que esto Televisa tendría que responsabilizarse, ¿no? Y pues poner cartas en el asunto porque yo creo que esto podría llegar a... O sea, a lo mejor ellos no hicieron nada, pero ¿qué tal si en la siguiente temporada alguien demanda? Claro. O algo así. O sea, esto es muy delicado. No, pero aparte, pues con esas nadie va a querer entrar. Pues no, oye. Imagínate, van a decir que quieran a alguien, pues no sé a quién. ¿Dónde está la integridad de los participantes? ¿Para qué? ¿Para que me vean cuando estoy en el baño? No, no, no. Está horrible eso. Y lo contó la ganadora. Ajá. O sea, no lo contó alguien que está enojada o enojado con el programa. Lo contó la ganadora del concurso. Y dice, me hacían esto, ¿no? Yo sí creo que ahí habrá que preguntarse. Luego, de hecho, también comentó otra cosa. Ahí también alguien rompeó las reglas. Cuando ya están a tres días de la final, ¿te acuerdas que se meten a grabarles una cápsula? Sí. Donde recorre cada uno la casa, que yo creo que apagaron las cámaras del en vivo de Vix. Ajá. Y entonces se ve donde cada uno graba, ¿no? Sí, sí, viste esa cápsula, ¿no? Donde, de hecho, repetían el mismo texto. No, no me acuerdo. Así que decían, la casa fue un gran fenómeno, fenómeno. Y cada uno había grabado lo mismo. Ah, bueno, pues cuando entran a grabar eso, hubo alguien de la producción que se acercó a ella rompiendo las reglas. Se acerca a Wendy y le dice, cuando salgas de aquí, no cambies, porque todo mundo va a cambiar hacia ti, pero tú no cambies. Ahí también rompió alguien las reglas de darle información del exterior. Claro. Porque ella no lo entendió muy bien, pero ahora lo comenta. Este, pues está fuerte. A mí me parece que esto que reveló Wendy está durísimo. No, este, sabemos que este programa lo llegan a ver gente importante de Televisa. Yo creo que ahí hay que poner atención en la integridad de los famosos, eso de que los vean en el baño. Ese fue, ese fue, ese es un problema de la producción. Y ese de que la, de que el, que es el que le dijo, ¿no? De que cuando salgas todo mundo va a cambiar contigo. Pues como, como sabía, ¿no? El fenómeno, le estaba diciendo, pues tú eres la más importante. Exactamente. Porque.